Cuidado con la gente, cuidado con la gente, escuchamos con el Evangelio, así empezaban las primeras palabras. Cuidado con la gente, porque es que esto no es un mundo de ángeles. Hay gente mala, hay gente mala mis hermanos, hay gente que hace daño, hay gente que miente, hay gente que engaña, hay gente que hace malos comentarios y destruye, hay gente que roba, hay gente que mata, hay gente que atropella, hay gente que es torcida, hay gente que no le gusta verlo a uno bien, hay gente que lo envidia. Hay gente que le gusta la cochinada, la brujería y hace daño. Hay gente mis hermanos que pone problema por todo, hay gente mala, hay gente así. Pero saben que es lo peor, que a veces esa gente somos ustedes y soy yo, somos nosotros. Los difíciles, los malucos, los chismosos, los cizañeros, a veces somos nosotros. Eso es peor aún mis hermanos, porque nosotros se supone que estamos con el Señor. Gracias.